La fracción equivalente Pero la escribimos con números diferentes ¿Cuál es la unidad? La unidad es toda esta imagen que tenemos aquí O toda esta figura plana que tenemos acá ¿Son equivalentes por qué? Porque la misma proporción que tiene esta, la tiene esta Solo varía en el hecho de la toma en la fracción ¿Qué significa eso? Aquí tenemos tres sextos Aquí tenemos un medio Acá, volvemos a recordarles El número superior es el numerador El número inferior es el denominador ¿Qué nos dice el denominador? Es el número de partes en que yo he dividido la figura plana Y el numerador es el número de partes que yo voy a tomar Observen bien la figura plana que tenemos acá Observen bien la figura plana que tenemos acá Es la misma Lo único que varía es el número de partes en que dividí la fracción Y el número de partes que voy a tomar Es igual acá La imagen plana es la misma Solo varía el número de partes que tomo De acuerdo al numerador Ahora, aquí tenemos tres sextos ¿Qué significa? Yo voy a dividir esta figura en seis partes Si contamos tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y el numerador me dice que voy a tomar tres partes Entonces, ¿qué hago? Me lleno tres partes Porque es lo que me indica el numerador La fracción que tenemos aquí es tres sextos Gráficamente, esta es la manera de empezar la fracción Acá tenemos en la misma figura plana Solo que aquí yo voy a tomar una parte Y voy a dividir en dos la figura plana Tenemos una y dos partes en que he dividido la figura Pero voy a tomar solamente una Por eso son fracciones equivalentes Espero que esta actividad sirva de refuerzo Para las tareas que están asignadas Continuando con la clase anterior Aquí vamos a reforzar las fracciones equivalentes Aquí tenemos tres figuras planas Pero cada una está representada por una fracción distinta Aquí tenemos un medio Recordamos nuevamente El número superior Y el numerador Y el número inferior Y el denominador Aquí tenemos una figura plana dividida en cuatro partes ¿Cierto? Pero todavía no sabemos cuantas partes vamos a tomar Supongamos que yo quiero tomar Pues vamos a tomar dos partes Una y dos Quiere decir Que el numerador es el número dos Observamos que cada una Es igual Solo varía En la fracción como está Aquí tenemos un medio Que significa Que de estas dos partes que tengo Yo voy a tomar una Entonces tenemos un medio Aquí tenemos una fracción Con una figura plana Dividida en cuatro partes Pero como dos partes Aquí cuantas partes tengo Vamos a contarlas Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes Trazo mi línea Porque sin la línea no puede haber una fracción Y digo ocho partes ¿Y cuántas partes tomaría? Cuatro, tres, dos De acuerdo a lo que se pida Bueno yo voy a tomar cuatro Entonces relleno Relleno cuatro partes Una, dos, tres y cuatro Quiere decir que el numerador es el número cuatro Aquí tenemos cuatro octavos Dos cuartos y un medio Son fracciones equivalentes Porque tenemos la misma figura Dividida en partes iguales Se llama así ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor Aunque sean diferentes Los numeradores y los denominadores Pues con esto Lo que estamos tratando Es de reforzar las fracciones equivalentes Y en las siguientes actividades Que van a estar asignadas en el aula virtual Pueden utilizarlas para realizar Nos vemos en la próxima ¡Gracias!